Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y bienvenidos al mazo del suscriptor. Hoy tenemos el mazo de mi buen amigo Kezcak, Jordi Mandingorra, que nos envía este engendro, este mazo sultai azul verde negro de auto de Ikeo, o sea, es decir, la fiesta de la esfuma, no sé muy bien cómo vamos a ganar con esto, pero me ha llamado tantísimo la atención y creo que es cierto que tiene tantas posibilidades que tenemos que intentarlo. Pero como digo, es un mazo sultai, es un mazo azul verde negro con un montón de cartas que son muy buenas, pero que algunas de ellas no se juegan porque no encajan en ningún mazo, ¿no? Es el caso, pues por ejemplo, del liche del subreino, ¿de acuerdo? El liche del subreino es una criatura bastante buena realmente, cuando salió la gente incluso pensó que se podría llegar a jugar en estándar como una carta, como un staple del formato, pero al final no fue así. Pensad que es... ya digo que el mazo es de autodequeo, ¿vale? Entonces, pensad que este mazo autodequea bastante de esta manera, porque el liche, cuando vas a robar una carta, en lugar de eso, miras tres, es que hay que leérselo porque lo he visto poco, o sea, no lo he jugado nunca, yo creo, a lo mejor una vez. Bueno, entonces miras las tres cartas del top de la biblioteca, una de ellas la pones en tu mano y el resto en el cementerio. Voy a intentar leer las cartas... voy a hacer una cosa, voy a hacer una promesa aquí y ahora en este momento. Voy a intentar empezar a leer las cartas. Me han dicho que leer las cartas mola y ayuda a mejorar tu nivel de juego. Bueno, pues miras tres, pones una en la mano y las otras van al cementerio. Y puedes pagar cuatro vidas para darle indestructible, ¿de acuerdo? Y se gira, eso es una pega. Bueno, es para autodequearse un poquito, además de que también tiene fuerza cuatro, lo cual ayuda a que el gran Cronledge entre en juego un poquito antes, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos de autodequeo? Tenemos de autodequeo, pues obviamente los guardas secretos de Tostitón, te autodequean cuatro, ponen una criatura en juego. Es una aventura, también lleva cuatro posadas de extremo duro, así que el mazo tiene que llevar unas poquitas aventuras, como ahora veremos. Y luego además también llevamos varita de vértebras, que es otro autodequeador, ¿no? Que si vas a perder la partida, incluso porque te vas a quedar sin mazo, puedes barajar cinco cartas de tu cementerio en tu mazo y poder volverlas a jugar, ¿de acuerdo? Incluso lo que vas a hacer es ponerte las cinco piezas con las que deberías ganar. Por ejemplo, se me ocurre, sin ir más lejos, oráculo de tasa, solamente llevamos dos copias de oráculo de tasa, pero por devoción al azul miras X cartas del mazo, dejas una de ellas en la parte de arriba, todas las demás en la parte de abajo del mazo. La cuestión es que si esa X es mayor que el número de cartas en tu mazo, has ganado. Entonces, imaginad que me quedo sin mazo, hago varita, me coloco en la parte superior un oráculo de tasa, lo juego y ganas la partida automáticamente porque ganas, porque esa X es mayor que el número de cartas en tu mazo, ¿no? Bien, cuatro copias de Gárbola de Vendaleza. Esta es una carta de dequeo, pero ojo, que es un 5-4 vuela, entonces en cuanto tienes siete cartas en el cementerio, puedes empezar a atacar, ¿no? Bueno, es cuando el jugador defensor, cuando el oponente tiene siete cartas en el cementerio, puede empezar a atacar, así que bueno, puedes buscar que el oponente tenga siete cartas en el cementerio si quieres atacar, pero lo más normal es autodequearte a ti mismo. Y luego además también llevamos tres copias de Enri, más autodequeo, te permite jugar artefactos desde el cementerio. El artefacto que vas a jugar desde el cementerio obviamente es o varita de vértebras o el gran cromlech, ¿vale? Cualquiera de los dos. Así que bueno, llevamos solamente cuatro artefactos, pero van a ser suficientes. Cuatro ladronzuelos atrevidos. Esta simplemente es una carta defensiva, es una carta versátil. Sube cualquier permanente que no sea tierra del oponente a la mano y además, pues bueno, pega con el posadero para seguir robando más cartas. Al igual que Ginetomicida es aventura, es gran calidad, o sea, es una criatura de calidad, te aporta una gran calidad del mazo, destruye criatura o planeswalker, luego es un 2-3 vínculo vital, bueno, versátil y que también, pues ya digo, tiene sinergia con el posadero extremo duro. Y luego por último, los cuatro euros, titán de la ira de la naturaleza. Primero, son interesantes solamente desde el punto de vista del cromlech. Del cromlech son interesantes. Y luego desde el punto de vista de la ventaja de cartas que aportan, como te llenas el cementerio de cartas, va a ser muy fácil poder jugar este euro. Realmente no es un mazo que gane con autodequeo necesariamente, pero yo veo que vamos a intentar ganar por autodequeo. Llamadme loco, pero yo creo que autodequeo puede molar. Esto es siempre que fueras a robar una carta. Es decir, las cartas extras que vayas a robar con uro, por ejemplo, también cuentan para el liche o el gran cromlech. Es que yo veo súper fácil el autodequeo. No sé por qué aquí Jordi ha elegido no llevar Jace. Supongo que ese triple de coste azul del Jace le haya echado para atrás, pero quizás llevar una copia de Jace o dos tampoco iría nada mal para ganar por autodequeo. También, ojo, que tienes criaturas que pegan de seis, criaturas que pegan de cuatro, una criatura que pega de cinco volando. No sé yo si este mazo va a ser difícil de jugar. Creo que va a ser un mazo difícil de jugar. Pero vamos a intentarlo. Vamos a echar unas partidillas a ver qué tal va. ¿Dónde lo tengo? Tengo muchos mazos. Ya sabéis, cuando sale una nueva colección, uno empieza a trastear con nuevas ideas, con nuevos mazos. Y tengo ahí un listado gigantesco. Hice el otro día un directo probando mazos nuevos al azar, mazos random, y perdí a todas, todas, todas. Porque, claro, muchos de esos mazos no funcionan. Pero hay que testearlos, hay que probarlos. Y entonces, ¿cuánto das cuenta si funcionan las cartas? Hay que testearlos. Y yo estoy aquí para eso, para mostraros los mazos que funcionan y también los que no funcionan. Porque hay mucha gente que quiere ver esos mazos para comprobar si esas cartas le merecen la pena, no le merecen la pena. Les ahorro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Un posado de extremo duro en el primer turno no tiene mucho sentido. Obviamente saldremos de tierra girada. De hecho, casi es que no tenemos más remedio. Vale, White Winnie, la de ganar vidas. No sé cómo iremos contra ese mazo. A lo mejor hacemos Gárgora de segundo turno que bloquea bastante bien. Más tierras, ¿no? Gracias. Creo que tenemos suficientes. Yo creo que vamos a hacer Gárgora de segundo turno para ir bloqueando a sus criaturas. Un 5-4 vuela. Mola. Ah, pues no, es una selesnia de encantamientos, posiblemente. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir a por la Gárgora, que tenemos dos. ¿Puede bloquear mientras tengamos cuatro o más cartas en la biblioteca? Digo, en la mano, pero en la biblioteca siempre vamos a tener más de cuatro cartas. Vale. Roba carta. Si se gira, lo podremos matar con el jinete homicida. Y si no, en cualquier caso, tampoco pasa nada porque solo pega tres. Puede que tenga dopador, ¿eh? Puede que... no, ataca, vale. Puede que tenga por uno blanco y un más dos más dos, que se está jugando mucho. Porque da indestructible. No sé si jugar una segunda Gárgora. Es que podemos matar en muy pocos ataques. Vamos a hacerlo. Jugamos tierra-gira de este turno. Adivinamos uno. Varita de las vértebras. Creo que no es lo que necesitamos ahora. A ver, tira para abajo. No podemos atacar. Pasamos turno y vamos a empezar a dequear a ambos jugadores. La verdad es que el mazo es más de auto-dequeo, pero puedes dequear un poquito al rival para conseguir que estas gárgolas ataquen. Ah, este es el bicho peligroso. La campeona se te sana. Hay que matarla. O sea, no puedes permitir que esto se quede en juego porque le va a dar muchas cartas. Le quedan solamente tres cartas en el mazo. Entonces, si matamos a la campeona se te sana es el principio del fin para él, ¿no? Vamos a empezar a dequear. Eh, tira una para abajo y ha salido justo otra. Sí, sí. Pensé que me había equivocado. Vale, podemos atacar. A ver. No, porque tendría que tener... Tendría que tener 7 y con esto solamente va a tener 4. Entonces, lo que sí podemos hacer es... Dejarle vivo un turno. No sé si es un riesgo muy grande. Creo que no voy a correr ese riesgo, ¿vale? Vamos a matar esa campeona se te sana. Ahora, ¿qué podemos? Ya digo, es que sí, podríamos empezar a dequear, pero tranquilos. Dequearemos dos ahora. Ah, que tiene mana. Uy, ahora no me había fijado. Ya empezamos. Tiene el mana de la druida del paraíso. Bien jugado. Well played. Vale, entonces. Ya la he liado. Bueno, en la biblioteca tiene... O sea, en el cementerio tiene dos. Y cuatro, seis. Podría dequear una y atacar. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar a atacar. Ya la hemos liado. No me había fijado. Claro, la druida del paraíso yo le he dado por hecho que no se puede girar, claro. Vamos a dequearle cuatro a él. Vale, de momento tiene seis. Le dequeamos otra a cada jugador. Y atacamos. Vale, de acuerdo. Siguiente turno atacamos de diez. Y en dos turnos ganamos la partida. Segunda campeona. Sete sana. Estación de crecimiento. Contadores más uno más uno. Roba dos cartas. Vale, bueno, típico fail mío. Ya sabéis, no pasa nada. Solo pega de dos. O sea, que tiene alguna protección o algo para esto otra vez. Tiene algo. Vale, no es el fin del mundo como estaba comentando. Porque nosotros podemos atacar. De diez, de hecho. Vale. Jugamos el posadero extremo duro. Vamos a adivinar antes de robar carta. Segundo posadero extremo duro. Es bueno, pero es que queremos robar alguna otra cosa distinta. Bueno, podemos jugarlo y bloquear a esto. Venga, va. Vamos a robarlo, venga, va. No es tan malo. Jugamos la guarda secreta de Estetón. Robamos carta. Y no tenemos el mana verde para el segundo posadero extremo duro. Pero bueno, si robamos otra aventura, pues lo podremos aprovechar. Vale, más uno, más uno. Dudo que nos pueda quitar 15 de vida en un turno. A pesar del pequeño fail que hemos cometido con el gineotomicida. Vale, pues yo pensaba ganar con autodequé o algo por el estilo. Pero parece que no va a ser posible porque las gárgolas van a finiquitar la partida a ellas solas. Vale, cuidado que esto arrolla. Ojo el mazo de encantamientos. Mola mucho, ¿eh? Me hubiera quedado dos manás para jugar más cosas. Ahora mismo ya pega 16. Tenemos dos bloqueadores. Esa es la cosa buena, claro. Hombre, si tiene justo otra aura todo lo que reluce, sí nos gana, claro. Vale, otro bicho que arrolla. Arrolla 14. 15, perdón. Pero aquí se acabó. Vale, no perdemos, no perdemos. Ha estado súper justo, pero no perdemos. ¿Otra tierra? No. No me lo esperaba. No concede. Vamos a ver si no tiene ningún truco raro. Con este protegemos 5 y con este protegemos 4. Da igual a quién bloqueemos de los dos, la verdad. Nos pega 6 y 5, 11 ahora mismo. Por un mana verde, otro mana blanco. Más 2, más 2, ¿vale? Pero aún así no nos morimos, creo que nos quedamos a 2 o así, ¿no? Efectivamente, nos quedamos a 2. Buena partida. Buena partida, buena partida. Ha estado muy bien. Dios, las gárgolas. Es que las gárgolas son muy duras. Por 2 de mana, un 5-4 buena. Y hemos robado 2 de ellas. Venga, va. Buena partida, buena partida. A pesar del fail, ya digo, el fail ha sido bastante gordo, ¿eh? Pero muy en mi línea, muy en mi línea. No me sorprende. Ha habido un par de veces que podría haber estado girado. De hecho, he pensado, bueno, ahora que está todo girado, le vamos a matar el bicho este. Habríamos aprovechado mucho mejor ese turno. Habríamos aprovechado de otra manera ese turno, supongo. Si hubiese visto que tenía el mana de la druida, perdón. La druida que tiene anti-maleficio. Pero bueno, no pasa nada. Vale, tenemos una mano muy buena, de hecho, ahora en esta partida. Vamos a intentar autodequearnos, ¿vale? Viendo esto, vamos a intentar el autodequeo. No tenemos mana verde. No tenemos mana verde, me acabo de fijar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a buscar ese mana verde. No, gracias. Mana verde, no más posaderos. No more posaders. Ahí está, muchas gracias. Vale. Voy a jugar la varita. Y el siguiente turno con el bosque. Hacemos posadero, más guarda secretos titón, ¿puede ser? Ahora veremos. Vale, estamos poniendo contra una crisis. Si es una crisis de control, creo que es un buen peirin. Porque lleva muchísimo removal, pero el removal nos importa más bien poco. ¡Ay no, la gárgora! Da igual, no la íbamos a robar porque íbamos a sacrificar el pasaje de leyenda igualmente. Venga, tendremos un bosque, ¿no? Sí. Ojo que no lleva pantanos básicos, ¿vale? Hemos robado los cuatro posaderos de extremo duro. ¿Me lo estás diciendo en serio? A nosotros. Vamos a intentar ganar con el oráculo de tasa. Vale, bien. Se nos han ido dos gárgoras al cementerio del oponente. Si ve nuestro cementerio va a flipar. ¡Uh! Ese bramido del Carnarium. Vale, no pasa nada. Tenemos muchos posaderos. Todos los que quieras. Una Enry. Interesante. Vamos a autodequearnos. ¡Buah! Esto va muy rápido, ¿eh? Hemos ido autodequeándonos. Siguiente turno podemos hacer posadero más guardas secretos titrón. Tritón. Titrón, digo muchas veces. Es que se nos han ido los cuatro posaderos ya, ¿eh? Increíble. Y un montonazo de tierras, sobre todo tierras. Venga, pasamos turno. ¡Buah! Me mola el mazo. Ya digo, el problema de Grixis es que casi todo lo que lleva son anticriaturas es con fuegos de la invención. A ver, un Nicol Bolas nos puede poner en apuros. ¡Guau! O doble fuego de la invención. Vale, bien, bien. Vamos a hacer... Doble posadero. A ver, nos va a matar todo, ¿eh? Nos va a tirar una ira o lo que sea y nos va a matar todos los bichos. Pero no me importa. Preferimos robar cartas y profundizar un poquito más. Ese cromledge. Ese cromledge. No tenemos nada en el cementerio, ¿verdad? Artefacto. La gárgola, claro. No podemos jugarla este turno, así que porque no tenemos dos de mana, me he girado entero. No había pensado en el tema de la gárgola. Podríamos jugar, sí. Nah, pero nos va a venir una ira y nos va a matar todo. Así que tranquilos. No os preocupéis. A ver, si no tiene justo una ira ahora, se la va a buscar. Oh, ego a la deriva. Si no sabe lo que tenemos. Bueno, sí sabe lo que tenemos porque sabe cartas del cementerio. La gárgola quizás nos va a quitar. Jace. No llevamos Jace. Muy buena, Jordi. Vamos a trolear. Es que ha sido muy buena esa. Eso sí, nos ha visto el mazo completo. Ojo, que a lo mejor ha perdido por hacer eso, ¿eh? Qué pena que no nos dé para el cromledge. No nos llega. No ataco con la Henry porque es que viene una ira. O sea, no tenemos doble negro, por cierto, para esto tampoco. Viene la ira. O sea, si ha fallado ahora, no va a fallar una segunda vez. Anda. Pues... Nos vale. Nos quita una carta de la mano, pierde una vida. Nos va a quitar el cromledge o un ladronzuelo, no sé. El cromledge, vale. El cromledge no lo podemos jugar. Con las cartas que tenemos en mesa no lo podemos jugar. Uh, eso sí que es un problema. Ey, pero nos dequea. Nos dequean los tokens. Se los podemos subir a la mano los tokens también. Con los ladronzuelos. Qué pena que nos falte mana. Otra opción es sencillamente jugar al ladronzuelo como criatura y atacar. Es que... A ver, no creo que vayamos a poder ganarle atacando, pero tampoco estamos tan lejos. Voy a jugarlo como criatura. Robamos dos cartas. Nos quedan 25 cartas todavía. Vamos a buscar pantano. No llevamos pantanos. Pusemos el token a la mano. Le podemos matar a ese ashock. No llevamos pantanos. No llevamos pantanos. Voy a buscar, pero no llevamos pantanos, ¿verdad? Lo hemos mirado antes. No. Una islita por aquí. Lo que vamos a hacer es jugar el ladronzuelo atrevido y robar más cartas. Tres y tres seis justo para matar a ashock. Vale. Una pena el no haber tenido un pantano para poder haber hecho ginectomicida directamente a ashock y pegarle a él porque le quedan solamente 15 vidas. Pues solamente, le quedan muchas vidas, ¿no? Pero pegando de seis en seis, pues no son tantas. Vale. Vuelvo a buscar. Ah, no. Juego a criatura, perdón. Era la que tenía exiliada. Vale. Pues vas a perder, me parece a mí. Vamos a ganar atacando otra vez en este mazo. Es que este mazo no parece diseñado para ganar atacando. Nos quedan 21 cartas. Juego, hay dos ginetes homicidas y no tenemos el pantano. Y el uro no nos va a dar el pantano. Podemos subirse a la mano, pero es que subirse a la mano significa que pueda buscarse lo que le dé la gana. Entonces no es buena idea. Vamos a robar. A ver si justo sale el pantano. No. ¿La pone en juego? ¿Enderezada? Sí. Pagamos dos vidillas. Tenemos muchas. Vale, de acuerdo. Seguimos sin el pantano. Tenemos devoción siete y nos quedan 18 cartas en el mazo. Ojo. Ya sé que hace mucho rato podríamos haber jugado las gárgolas del cementerio. Pero no estoy encontrando el momento de hacerlo. Podemos no atacar con los posaderos. Ni con las voladoras. Ni con Henry. Podemos pagar dos vidas y jugar otro uro de estos desde el cementerio. Y exiliamos cartas random que nos den igual. Nos quedan 18 cartas en el mazo. Ya digo, si él tira una ira nos da un poco igual porque fijaos la mano que tenemos. Este oráculo cada vez es más peligroso. Eh, tierra, qué bien. La vamos a poner girada. Nos quedan 17 cartas. Ojo con la varita. Podemos poner las cinco cartas que queramos en el top. Y ganar con el oráculo igualmente, ¿vale? Bueno, hemos exiliado eso. Mientras no exilimos los oráculos podemos ganar con ellos. Vale. Se descarta dos tierras. No, una atormentar y una tierra. Se lo sube la mano. Lo va a jugar. Busca un hechizo con el cual barre la mesa. ¿Vale? Pero no importa demasiado, ya digo. Es que nos da un poco igual. Quedándonos solamente ya 17 cartas en el mazo y él siendo tan lento. Vale. La ira, como decía, sabíamos que venía. Y nos da absolutamente igual. Vamos a ver. Yo creo que lo suyo sería otro uro, ¿verdad? De uro en uro y tiro porque me toca. Fíjate, esto a lo mejor no es buena idea. Porque si en algún momento necesitamos subir permanentes a la mano y no nos quedan cartas en la biblioteca... Vale, bien. Y ahora vamos a pagar las vidas. Tenemos muchas vidas que no sirven para nada ya a estas alturas. Vale, pues jugamos eso. Pasamos turno. Nos quedan 14 cartas en el mazo. A final del turno jugamos el ladrón solo atrevido como criatura. Y ojo que al final ganamos atacando. Me gusta mucho el mazo porque tenemos la partida muy controlada. Vale, lo juega como criatura. Primer hechizo. Ganamos atacándonos. 6 y 5, 11 y 3, 14. No le matamos por uno. Pero hacemos el oráculo y ganamos. ¡Ao! Eso no me lo esperaba. Venga, va. Y juega el jinete. Nos dequeamos. Voy a jugar esto... Directamente como criatura. Más que nada para ya ganar con el oráculo, ¿vale? Porque tenemos 12 cartas en el mazo. No llegamos, pero bueno. Vamos a ver si llegásemos. Vamos a intentarlo de nuevo. Exiliamos una tierra, esto, un posadero y otra tierra. Venga, va. Y otra tierra. Nos quedan 11 cartas en el mazo. Tenemos dos azules enderezados para el oráculo de tasa. Ponemos tierra, ¿vale? Vamos a buscar tierra básica. Creo que no queda tierra básica en el mazo. No, no quedaba ninguna. Vale. Y esto es de 4 y nos quedan 10. Podemos dequearnos 1. Nos quedan 8. 8 con esto también. Y aún así no llegamos. Así que nada. Simplemente atacamos. Parece que quizás tendría más lógica autodequearse, pero es que ganamos la partida en el siguiente ataque. Pues otra gárgola, ¿no? 10 cartas en el mazo. Quiero ganar con el oráculo de tasa. Quiero ganar con este oráculo. Es de 5, ¿vale? Vale, voy a descartar 2 cartas. Fuegos de la invención más cripta. Si tiene una ira, vale. Juega esto a ver qué es lo que busca. Vaya partidaza. Qué partida más guapa. Este mazo mola muchísimo. No sé hasta qué punto podría llegar a ser competitivo. Pero mola muchísimo. Qué diversión. Quiero ganar con el oráculo de tasa, ¿eh? Ese es el objetivo final. Nos quedan 10, 9. En nuestro turno, 8, 7, 6. Más el oráculo ganamos. ¿Sabéis qué es lo que pasa? El euro es buenísimo. Cuando te has dequeado el mazo entero, ya entiendo. El euro en este mazo es mejor de lo que parecía. Otro euro. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan 8. 7 ahora. Ponemos tierra. Pagamos las dos vidas porque tenemos demasiado maná. Vale, entonces podemos jugar uro. Exiliamos otras... 5. La verdad es que debería exiliar todo el rato tierras. Porque todas las cartas tienen alguna utilidad. A ver, esas 5 mismas. Da un poquito igual. Con que me quede una de cada ladronzuelo por si acaso. Oh, ahora sí que hemos ganado. Nos quedan 6. Nos autodequeamos 4. Nos quedan 2. Oráculo de tasa. Ahí va. Esperemos que no lleve counters. Ah, bueno. Lo bueno es que la purificación planar ha matado todos los permanentes. Y no va a poder jugar segundo hechizo este turno. Le queda solamente rojo y negro en mesa. O sea, que ahora colota si ganamos. Ay, Dios. Qué partidaza. Qué buena. Qué buena. Cómo me he reído. Me lo he pasado genial. Ha sido buenísimo. Esto es lo que mola. Esto es lo que mola. Realmente. Llevo una época... Llevo una racha muy mala. Llevo... Estoy en una racha muy mala de partidas. De no consigo encontrar mi mazo en Rankeds. O entre... Esas malas rachas de que... Joder, es que siempre tienes mala suerte. No te sale lo que necesitas. Todo el rato mal. Todo el rato mal. Todo el rato mal. Pero mira. Por fin hemos tenido un poquito de diversión. ¿Vale? O sea, porque ya una racha de digo mal. En serio. Un poco ahí de deprimirme. De... Joder, es que no consigo ganar las partidas que yo querría ganar. ¿No? Me gustaría ganar alguna más. A todo el mundo le gustaría ganar todas. Pero al menos estar... Estar un poco satisfecho. Y estas partidas siempre me dan la vida. O sea, los mazos del suscriptor siempre. Así que muchísimas gracias a Jordi. Que ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a crear su engendro loco. Que funciona y es divertido. Así que enhorabuena por ello. Porque esto es Magic. Esto es Magic. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.